Chiquito, toma Ahí corren por mis venas, bichito que cangrena Corren por mis venas, corre con un gran huracán Recinto de la pena que me tenga a mí en condena Recinto de ese látigo de cuero negro y velo blanco Me cojo, me mando, me tiro, me retiro Y yo me siento, me arrepiento Y otra vez, otra vez, vuelto a empezar En leve balance, cautivo de la brisa Mente que se mete y no puede parar En leve balance, cautivo de la brisa Mente que se mete y no puede parar Lágrima de cristal, sonrojada en la mejilla Lámina de metal que te rasga y te pulmina Me cojo, me enfanto, me tiro, me retiro Y yo me siento, me arrepiento Y otra vez, otra vez, vuelto a empezar Me encuentro, me enfando, me siento, me arrepiento, me estiro, me retiro y otra vez ¡Vuelta a pesar!